de los venezolanos no tendrán por ahora el estatus de protección temporal o TPS por lo que el presidente Donald Trump ha sido objeto de críticas de muchos incluyendo a dos senadores demócratas que lo acusan de engañar a los venezolanos. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos acompaña para que nos hable mucho más de esta situación y Alejandro buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comenzar con la pregunta básica ¿Cuál es la razón por la que no les van a dar el TPS a los venezolanos si había muchos legisladores que estaban apoyando esta medida? Bueno incluso el propio presidente Donald Trump no es que lo esté negando abiertamente pero aparentemente después que había señalado en alguna oportunidad dentro de la Casa Blanca hoy sale una comunicación del director del servicio de migración que en Cuchinelli en la que da a entender que por el momento Venezuela no va a ser designada como una canción o una nación cuyos ciudadanos necesiten de esta protección así que por ahora no va al TPS. Así es y por otra parte sabemos también que Juan Guaidó el presidente interino aseguró que sería infantil confiar en un régimen que asesinó al capitán de Corbeta Rafael Acosta pero ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Porque por una parte dice que no se debe confiar pero él es uno de los que está negociando precisamente con este régimen. Bueno hay muchas lecturas puede ser que él desconfíe como pensamos la mayoría de los venezolanos que no va a dar resultados como ya nos ha engañado en esa mesa de diálogo y negociación el régimen de Nicolás Maduro o que todas las opciones están en la mesa como también lo ha reiterado incluso hoy había sesión él se apareció en la asamblea nacional y dijo que iban a aprobar el tear que ya está en una primera aprobación engavetado pero eso permitiría una intervención de la comunidad internacional y una ayuda internacional. Guaidó creo que está siguiendo un libreto eso es lo que por lo menos nos deja ver un libreto en el que todas las opciones porque recuerda que también hay muchos países él tiene el respaldo de 50 naciones 54 exactamente pero otros países requerían que la gente fuera y se sentara a dialogar a negociar a ver cómo se puede terminar la crisis entonces yo creo que él está cumpliendo un requisito. Así es y también sabemos que el canciller colombiano Carlos Holmes le reiteró al secretario de estado Mike Pompeo que estas sanciones contra el régimen de Maduro pues son muy importantes y que deben reafirmarse pero por otra parte sabemos que había un rumor de que la ONU había pedido que se cancelaran estas sanciones se suspendieran estas sanciones pero algo que ya la ONU desmintió. ¿De dónde sale este rumor y qué es lo que pasa ahí? No sé yo creo que es el régimen el régimen de Nicolás Maduro que además le responde España que España también había dicho que hay que sancionar por la violación de derechos humanos al régimen de Nicolás Maduro entonces como que jugaron vamos a decir que la organización de Naciones Unidas está pidiendo levantamiento de estas sanciones que han hecho desde un principio el gobierno de Donald Trump pero lo desmitió no sólo ellos lo desmiente también el centro nacional de información de Guaidó no es cierto eso no es cierto fake news digámoslo así y la OEA también por su parte convocó a una reunión de emergencia mañana en Washington también ahí en esta reunión van a discutir obviamente pues toda la crisis especialmente de derechos humanos en Venezuela y las torturas que se propinan a la oposición a los presos políticos bueno vimos este asesinato horrendo de Rafael Acosta. Y la cómo le quitaron la vista a este chiquito que además la madre declaraba hoy a Rufo Chacón que el niño prefiere estar dormido porque ve la luz y no la ve el mundo entero después del informe de Bachelet sabe lo que está ocurriendo en Venezuela así que el canciller y la OEA y todos los que van a participar allí van a tratar el tema de los derechos humanos que es fundamental están todas las cosas ocurriendo a la vez no sólo el diálogo no fue que nos llevaron a barbados que es lo que creíamos en un principio y se está evaluando todo y el gobierno y la administración del presidente Trump sigue presente en todo fíjate que May Pompeo va a hacer una gira desde este 19 hasta el 21 en países de Sudamérica hablando también de la crisis comienza en Argentina el 19. Por supuesto y reaparece también la esposa de Leopoldo López Lilian Tintori en la capital estadounidense tiene algo que ver su presencia aquí en el país con esta reunión convocada por la OEA. Nos imaginamos que sí no lo han dicho oficialmente pero ella es una activista de los derechos humanos ya hoy se reunió y van a ver las imágenes que están ya las tienen en pantalla y está Carlos Becker el embajador designado por Guaidó está con los senadores Bob Menendez y el senador Rubio es decir como te digo repito están pasando todas las cosas a la vez el tema de Venezuela sigue en el tapete es una preocupación para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional para las naciones sudamericanas y latinoamericanas en total es un problema de no poder controlar una inmigración que se puede duplicar de esos cuatro millones a ocho millones. Hablemos rápidamente Alejandro que ya se nos acaba el tiempo pero de otro militar venezolano que huye a Brasil que huye con su bebé cubierto por bolsas de plástico y que hace impresionantes revelaciones incluyendo también detalles sobre la muerte de Rafael Acosta. Mañana vamos a tener más detalles esto se trata el comandante del ejército señoriorio Basante una persona que ha declarado que iba a terminar muerto como el capitán de corbeta indicó incluso en una entrevista que le dio a un globo en Brasil es la primera entrevista después que sale en mayo cómo murió el capitán de corbeta y cómo pudiera haber muerto él así que es un tema también que debe ser tratado en la organización de estados americanos la violación las torturas que no sólo son del régimen sino tienen por detrás a los rusos y a los cubanos como el mismo declaró. Estaremos muy pendientes de lo que se diga en esta reunión muchísimas gracias Alejandro Marcano.